Sonriente y seguro de poder trabajar con independencia suficiente. Así ha aparecido Jesús García Pitarch en la sala de prensa de la Romareda para ser presentado como nuevo director general. ¿Resuelta esta figura, quién se encargará de la confección deportiva? Cuartero es consejero, seguirá siendo consejero, y cuartero junto con Moisés, con el míster y conmigo, decidiremos las cuestiones deportivas conjuntamente, los cuatro. En el nuevo proyecto habrá numerosas caras nuevas y algunos saldrán del club. Y es que el director general ha llegado, entre otros, con el despido de Romaric bajo el brazo. Se da la circunstancia de que han acabado su contrato Lanzaro y Sapunaru, el fin de cesión de Bienvenu, de Rodri, de Rochina, de Wilchez y Carmona, y estamos negociando la rescisión de Roberto y de Vagovic y hemos negociado y firmado el despido de Romaric. Hasta otra, o posiblemente hasta nunca. No despedida, pero sí pasito atrás, vuelve a prometer, por enésima vez, a Gapito Iglesias. Yo creo que ha llegado un momento en el que él ha pensado que ha de dejar que el club sea gestionado por profesionales, por personas independientes, y separarse un poco y aislarse un poco de un problema que, por otro lado, yo he estado en otros clubes y es común a muchos clubes. Y si algo sorprendente ha tenido la presentación es la figura de Fernando Molinos, pero más sorprendente aún es su trabajo de forma desinteresada en las próximas semanas. Mi contrato, ya sabéis, contractual ha terminado y ha terminado, ¿no? Y así yo lo busqué y así ha sido. Otra cosa es que mi compromiso moral con la afición del Zaragoza, con todos vosotros y con el equipo en sí, pues he dicho que nunca haría una huida y que estaría aquí para hacer una transición. Así empiezan a resolverse algunos de los muchos misterios pendientes en la Romareda y continuará.